Me diría dónde te has metido. Mi personaje huiría de esto, buscaría el rincón más escondido para tomarse una copa tranquilo con su colega Samuel. Sí, yo creo que sí. En ese sentido, por ejemplo, no. En la mayoría de cosas no me entigo con él, pero sí que hay muchas cosas que he descubierto de mí a raíz de interpretarle a él. Miedos, inseguridades que yo antes creía que no tenía. Yo me consideraba a ti la rey de los unos que por donde pisa no crece la hierba y haciendo a Omar me he dado cuenta que no. ¿Has crecido mucho? Yo he crecido mucho, personal y profesionalmente con élite. Qué bien, pero ya tu personaje de verdad tiene un éxito. Sí. Guau, no, no. Ah, qué bien. Sí, cuéntanos cuál ha sido el segmento más perdido de todo el rato, por ejemplo. Bueno, mira, en el capítulo 3 hay una escena que es cuando jugamos a la botella. Cuando hicimos la escena, el director se sentó literalmente a nuestro lado lo más próximo posible a que no salió en el cuadro y se dedicó a saltarse el guión y a gritar y gritar cosas que teníamos que ir haciendo y al final acabó siendo una verdadera botella. Acabamos María Pedraza y en el cabello, tirando la mesa, empapados y en el suelo. Fue la leche. Bueno, o sea, pasé muy bien. Me resulta que salís mucho, por ahí, por eso. ¿Qué podemos hacer? Sí, nooo. Ya que estés muy amigos. Sí, pero vamos juntos a la biblioteca, tomar café, sí, pero no, no. Es que tenéis música de perfecta. Salir poco. Sí, muy buena relación, sí, pero salir poco. Salir en el sentido de juntaros, que aparte de ser compañeros. Sí, estoy siendo irónico, sí, 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 mucho, mucho. Es que sois amigos también, que se ha creado una relación. Se ha generado una familia con lo bueno y con lo malo, que es como tiene que ser una familia, porque al final sí, una familia no es todo bueno. Es que cuando pasas tanto tiempo, es muy malo. Y cuando trabajas con emociones y trabajas con situaciones tan delicadas y tan vulnerables para ti como actor y, bueno, con lo que estás trabajando, al final es que estás unido a ellos como un lazo. Claro, sí, a vosotros. A vosotros.